Paciente Métale a donde va a entrar Número 1 Wow! Nueva casa para los próximos meses Ahí viene el próximo Ya hace así Saca la plantita Por favor La ingeniera Sin nervios No hay nervios Si hay dos pegaditas Para que no subra mucho Si están muy cerca Si están muy pegaditas Y después de separar No hay problema Con la raíz Hueco Según como tenga la raíz así mismo le mete el dedo Si tiene la raíz larga hay que meter más abajo El hueco Ya le aprieto un poquitito Y listo!